Gran molestia e inconformidad se generó por la mala organización de una entrega de becas, que encabezó el gobernador Mauricio Vila Dozal en el Poliforum SAMNA. Padres de familia expresaron su enojo ante las cámaras de notivisión, pues aseguran perdieron su tiempo, solo para el que el gobernador se luzca. Ahorita mi hijo hace educación especial, pero mi hijo por lo pronto tiene su motricidad muy bien, pero yo no estoy de acuerdo porque muchos niños que están con incapacidad les hicieron venir desde gente desde las 3, 4 de la mañana, niños que no pueden estar tanto tiempo sentados, tienen que estar con su medicamento y que nos hagan venir solamente para que el gobernador se tome fotos con ellos, como que no se me hace justo. Acá hubo una falta de organización por parte del gobierno, porque cómo van a citar a tanta gente en un solo día, ahí sí no estoy de acuerdo. Pues la verdad que no solamente es venir a tomarse fotos, sino que hay que saber, entender y ser un poco más humanista, tener un poco más de humanidad y por eso pensar que no es solamente para tomar sus fotografías, sino también que se ponga a pensar en los niños y los problemas que con esto acarrea. Para unos, además de la pérdida de tiempo, también fue pérdida de salario, ya que tuvieron que ausentarse del trabajo para hacer este trámite, pues les dijeron que este miércoles sería el único día para hacerlo. Lo que pasa es que es una falta de organización total aquí en este evento, un fraude total. Nos pidieron la copia de nuestra tarjeta y en realidad ni va a servir para nada, porque una señora X está agarrando las tarjetas y nos está entregando el boletín donde están las fechas del pago. En la convocatoria decía que hoy iba a ser el único día para el pago en general. ¿Cierto o no es cierto, señores? En general. Tenían que venir los niños. Mi hija nunca falta clase y ahí está aquí presente conmigo. No se me hace justo que haya faltado a clase. Tiene que ser tarea de la casa que le van a marcar como para que vengamos y es un show. Mi vecina vino desde las 7 y mire, es un show, de verdad. Sinceramente yo creo que el gobernador hoy sí se la voló con nosotros. Personas que faltamos al trabajo nos van a descontar 150, 160 pesos de nuestro trabajo, lo que nos dan en un mes de... También hubo molestia porque citaron a madres con niños con discapacidad quienes permanecieron por varias horas bajo el sol en espera de que les otorren esta beca. Yo creo que también debería de ver el gobernador cuántos niños discapacitados. Hicieron que vinieran todos esos niños y que la verdad estaban muy cansados los niños. Y la verdad está la convocatoria, tenemos donde dice ahí que teníamos que venir con nuestro niño para que vieran. Esto es, la verdad, es un mitin político o no sé con quién quería quedar bien, pero señor gobernador, lo siento, la verdad no fue lo que debe... Y si no fue usted, pues vea todo su comité o toda su organización que tiene, porque la verdad esto fue horrible. Ahorita nos vamos sin dinero, cansados, sin desayunar y con los niños que no fueron a clase. Y nada más eso. Y está en examen. Ante la molestia de los asistentes, el gobernador Mauricio Vila Dozal adelantó su evento, el cual empezó a las 11 de la mañana, cuando estaba programado a las 11.30. Los abucheos y las quejas de los asistentes se hicieron notar mientras Vila Dozal pronunciaba su discurso. Con imágenes de Francisco Baeza, Liliana Hernández, Notivision.